Hola amigos, buenas tardes Pues hoy compartiéndoles un poco de lo que es mi crianza Aquí tenemos un gallito Asil Ya con crías ahí Su mamá, una pollita Kelso Y ya, pues los animalitos Con tres meses de edad Los más chiquitos ya van para Veinte días Ahí está el gallito Y ahorita estoy acondicionando un área Para poder iniciar con este proyecto Y ahí tenemos una primera jaula Ahí va a quedar otra Ahí tenemos un pequeño panal, miren De abejitas Ahí les vamos a ayudar con una plantita Y pues aquí van a quedar los otros Nosotros Rascaderos Aquí tenemos otra Otra pequeña parte Donde vamos a poner más Bueno, ya estaré subiendo Los avances que vaya teniendo Hasta luego amigos ¡Adiós! ¡Adiós!